Voy a empezar este canto cantándole a un buen amigo Es un muchacho alegre, valiente y muy decidido Sueldo Fernández es un hombre amigo de los amigos Para aquel que no lo sepa tiene sangre de valiente En un impal arreglado se pasea sin descuidarte Retumbando sus corridos porque es un hombre de arranque Que se traigan las cervezas pero que sean de pecate Que se venga la plebada para empezar el del madre Que me cante mi corrido mi hermano Héctor Hernández Desde que era muy joven supo salir adelante Y no olvidar a sus padres siempre los tiene presente Clemente es un hombre calmado pero sabe defenderte En un alincón del año simplemente no ven llegar En los salones de baile seguido va a parrandear Que se traigan las cervezas pero que sean de pecate Que se venga el copa Braulio para empezar el del madre Que me cante mi corrido mi hermano el inolvidable